Música 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 Prenda y recuerda que tu cabeza, esa es la linea imaginaria Tu cabeza tiene que estar así, y el pie en vez de así, así para que tengas más feeling Hola Vicky, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal el festival? Bien, es la primera vez que me han invitado al UFest y estoy muy contento. Dentro de poco haré los shows, así que estoy aquí practicando un poco. ¿Y por qué te han invitado? Pues no sé, será porque soy una leyenda, viva. Creo que es por eso y porque no se me va mal montar en bici. ¿Cuándo has empezado a hacer todo esto? Hace unos 17 años más o menos. ¿Y no tienes miedo a matarte? No, no, bueno, y si mueres haciendo lo que te gusta, mejor todavía, ¿no? ¿Y has tenido alguna lesión? He tenido alguna lesión en la espalda o golpes en las piernas, pero gracias a Dios nunca me he roto nada por ahora, me toco madera. ¿Conoces a alguien más que está en este festival? ¿Alguien de los artistas? Sí, conozco a Kilian Martín, que es un skater muy famoso, a Danny McCaskill. Y uno de los shows que voy a hacer va a ser con Marqués, que es el chico este que baila dubstep. Vamos a hacer un show conjunto, aún no lo he conocido, pero estará por aquí y seguro que... Vamos, la verdad es que me encanta lo que hace y hacer un show con él es un honor. ¿Qué piensas de la idea de hacer un festival con artistas de YouTube? Pues la verdad es que es una de las mejores ideas que he escuchado porque todos de vez en cuando vemos YouTube, algunos todos los días, ¿no? Y claro, y reunir a los mejores artistas en un evento y que sea eso, cultural y que encima mezcle deporte, pues es una fiesta realmente. Me encanta. A mí también. ¿Y te gusta la cerveza? Sí, claro. Siempre es, después de montar en bici, para relajar los músculos, viene bien. Y la mejor es Estrella Galicia, ¿no? Tendréis que darme una para probarla, ¿no? Vamos a beber.